Muy buenas a mis compañeros, soy la profesora Noylen, soy Naomi Cordero y en esta ocasión les hablaré sobre Rafael Ángel Calderón Guardia, en una forma de línea de tiempo, desde 1900 hasta 1974. Comencemos en el año que nace Calderón, un 10 de marzo de 1900. Desde joven siempre destacó como un estudiante ejemplar, además de que su vocación como médico estuvo siempre desde una temprana edad. Además de que sirvió como ejemplar su padre, que también era médico, entonces siguió sus pasos, yéndose a estudiar a Bélgica, donde estudió en la Universidad Católica de Lobaina, y terminar graduándose de médico en la Universidad Libre de Bruselas. Ahora, ubiquémonos en 1927. Él contrae matrimonio, además de que regresa a Costa Rica, y se incorpora al Colegio de Médicos y Cirujanos, que desde los inicios siempre se sintió identificado con las necesidades de los más pobres. Pero él no se quedó solamente con esa idea. Él quería de verdad hacer algo al respecto. Entonces, siguiendo con los sueños que Calderón Guardia tenía, en 1940 llega a la presidencia. Además, ya teniendo 13 años de estar en el Colegio Médico de Cirujanos, es reconocido su trabajo, y llega también a la presidencia. Y no solo eso, también es nombrado jefe de cirugía en el Hospital Juan de Dios. Pero no todo son logros, ya que si nos ubicamos en 1941, el mundo estaba pasando por una guerra mundial, y Costa Rica le declara la guerra a Alemania y Japón, antes que lo hiciera los Estados Unidos. Lo cual generó un caos en el país. Pero continuando, además, Calderón Guardia logró la creación de la Universidad de Costa Rica, debido a que solamente los que tenían dinero lograban tener estudios superiores, haciendo que se marcara una diferencia social, y hasta en la educación de las personas en nuestro país durante esos días. También creó, mediante un decreto, el Instituto del Cáncer, y promulgó el Código de Trabajo. Siguiendo con los logros, en 1943, crea la Caja Costarricense del Seguro Social, una de las cosas más importantes que pudo hacer para el país, debido a que a la hora de quien necesitara atención médica, sería ahora más accesible, siendo esta de bajos costos. Además, incorporó las garantías sociales, las cuales, en un principio, las clases sociales se opusieron, porque se significaba una reducción de sus ganancias. Pero estas son irrenunciables. Continuando, con el Instituto del Cáncer, Rafael quería aportar más a la causa, por lo que se va, en 1944, a Nueva York, para estudiarlo. Además, de que contrae, por segunda vez, matrimonio con María del Rosario, con la quien, futuramente, tendría sus tres hijos. Pero, en 1948, la peor época para Calderón y el país en general, ya que Calderón fue expulsado del Colegio de Médicos y Cirujanos, debido a que es candidato para la presidencia, pero es acusado de fraude electoral. Bueno, para ambos bandos son acusados, y ante la imposibilidad de negociar, generó una guerra civil. Las fuerzas del gobierno son derrotadas, militarmente, por las fuerzas de José Figueres. Pero, debido a esto, Calderón tuvo que auxiliarse en Nicaragua y más tarde en México. Continuamente trató de recuperar el poder durante los siguientes años, más que nada regresar, pero no lo logró. Pero, no fue hasta 1956 que se levanta su sanción en el Colegio de Médicos y Cirujanos, y se incorpora nuevamente, además de consigo de poder regresar a Costa Rica, volviéndose nuevamente candidato a la presidencia en 1962. Lastimosamente, para el año de 1970, Rafael Ángel Calderón Guardia fallece, debido a una enfermedad cardiovascular. Sus últimos años de vida se dedicó a la presidencia y política en general. Irónicamente, falleció en el hospital Juan de Dios. Pero, la línea de tiempo no termina aquí, ya que para finalizar esta presentación, en 1974, o sea, cuatro años después de su muerte, le he reconocido todos sus logros de vida, que realmente hizo un gran aporte para nuestro país, siendo declarado Benemérito de la Patria. Bueno, así termina mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.